...con ganas de disfrutar, además Vanessa es amiga, venimos con un grupo muy grande de amigas a disfrutar de una noche de música y de sentimiento. Bueno, es que yo creo que todas, al final ya tienen todo himnos, pero yo creo que el Exido, con el que arranca la actuación, creo que es uno de los que más van a corear esta noche por aquí. No me digas eso que se acaba, el verano lo lleva uno dentro. Queda poquito, pero hasta que Starlight no cierre puertas esto no se acaba. Así que nada, ha sido un verano muy de familia, de estar aquí en casita y haciendo escapaditas para aquí para Starlight cada vez que he podido. Pues espero que sí, espero que sí, a ver si me puedo escapar la semana que viene. Hola familia de Starlight, soy María Casado y os mando un beso gigante. Vamos a divertirnos lo que queda de verano, aquí no faltéis. Os esperamos, un beso grande. Que las noches están siendo largas, es mi primera vez en Starlight. O sea que con muchas ganas de ver a Vanessa y nada, y apurando ya, que me queda muy poco para empezar el lunes y nada, y eso. Primera vez que siento que me sobran vacaciones. O sea, estoy deseando ya llegar, volver, empezar. Además, alargamos la tarde con tres horas, se ha comunicado hoy. Estoy súper contenta, la verdad, con muchas ganas de empezar. Y luego el súper esfuerzo de logística, de montaje, y no he visto nada. O sea que la verdad que la primera impresión buenísima. A ver, a mí me encanta, siempre que puedo, no es la primera vez que la veo en concierto, pero siempre que ella canta, que ella está, voy. Y es una de mis imprescindibles, en mis playlists, en mi coche, a toda pastilla. Y me encanta, muy fan de Vanessa. Un saludo muy fuerte a Starlight por este súper esfuerzo, por este espectáculo maravilloso. Espero disfrutarlo a tope con Vanessa Martín. Sí, hace ya unos años que alterno Marbella con otros destinos. Por ahí cambiaron un poco, llevo veraneando aquí 15 o 16 años, y ya también apetece ir a otros destinos. Hoy Vanessa Martín, que bueno, es como de mis cantantes preferidas, y compositoras también, que ya tienen miles de canciones de otros artistas que cantan. Ayer siempre así también canto una suya, una mujer súper talentosa, y me apetecía mucho venir, la verdad. Me parece fenomenal, ¿no? Yo creo que es el momento, y luego en estos escenarios que llegan a tanto público, bueno, y en sus canciones, ¿no? Artistas tan referentes en todos los ámbitos, yo creo que, bueno, es maravillosa. Vanessa Eski escribiendo es única. Bueno, 31, 31 ya, ¿eh? Que ya va empezando, pero no, no. Muy feliz, la verdad. Trabajando muchísimo con un montón de proyectos, y muy contento. Y ya con Martinelli, no sé si es tercera o cuarta colección que lanzamos, y ya trabajando en las siguientes. Es una alianza, la verdad, que muy positiva para mí, con un equipazo buenísimo, súper profesionales. Me dejan trabajar un poco lo que quiero, así que muy contento, la verdad. Sí, sí, total, ¿eh? Un escenario maravilloso, enorme, y para lucirse en esta cantera, también maravillosa. Pues mira, es que yo siempre lo digo, creo que es el enclave más bonito para poder ir a un concierto, al menos de los que yo he estado, ¿no? Vivimos en Madrid, acostumbrados a escenarios muy grandes, muy espectaculares, pero no tienes, pues, el clima, el aire libre, el enclave, ¿no? Al lado de la playa, yo creo que es mágico, y la iluminación, yo creo que es un enclave que, que sea quien sea, te apetece venir, ¿no? Te puede gustar mucho más ser un artista con otro, con un calendario tan amplio y un calendario lleno de artistas, ¿no? Pero siempre apetece, la verdad. Bueno, la verdad que han sido muchísimas durante estos cinco años, que este año cumplimos nuestro quinto aniversario. Celebrities que han confiado en nosotros a la hora de ir a estrenos, ir a alfomers rojas, que son como muy importantes, ¿no? Para sus carreras, para momentos, nominaciones, de premios muy relevantes, ¿no? Y siempre a mí me llena de muchísima satisfacción, muchísima alegría, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Esto toca seguir trabajando día a día y seguir haciendo que en los próximos 5, 10, 15 años se sigan, pues, incluyendo nuevos rostros, que las que ya hemos vestido continúen, es una lucha de fondo, ¿no? La moda es muy efímera, lo que hoy está muy de moda, mañana igual no tanto, entonces hay que seguir trabajando día a día para que ellas quieran seguir luciendo modelos de redondo brand, que es, pues, nuestra mayor ilusión, pero también todas las clientas privadas que son desconocidas, que también son el motor de nuestro taller. Bueno, a mí yo siempre tenía una gran ilusión, que era Natia Bascal, vestimos a Natia Bascal ya en varias ocasiones, a día de hoy tengo muy buena relación con ella, tenemos mucha comunicación, y luego, pues, el placer de haber conocido a muchísima gente, pues, aquí artistas que vienen a Starlight, a Ana Menadín el viernes, la hemos vestido casi en toda la gira de este año, también en momentos como en unas actuaciones en México como muy importantes para ella, al final acababas teniendo un nexo de unión muy fuerte, ¿no?, porque estás presente en momentos que para ella son muy relevantes, y entonces, bueno, un montón de artistas que he podido conocer, pero, bueno, me quedaría con Natia Bascal por la emoción, ¿no?, que a mí me hacía. Pues, como decías con Martinelli, continuamos la colaboración, van a estar presentes, acabamos de lanzar la última colección para otoño-invierno, estamos preparando ya la siguiente, la siguiente que estará presente en el desfile también, una colaboración de largo plazo, ¿no?, que es las que a mí más me gustan, y luego en Redondo Brand nos hemos centrado en este último cuatrimestre del año en lanzar varias líneas que son completamente nuevas en la marca, lanzamos accesorios, lanzamos ropa de vestir, pero no solo para boda, entonces estoy muy ilusionado, ha sido antes del verano un trabajo súper fuerte para llegar ahora y empezar a lanzar desde septiembre, octubre, noviembre, tenemos lanzamientos casi todos los meses de cosas nuevas, muy ilusionantes para mí, porque son proyectos muy nuevos que no sabemos cómo van a funcionar, ¿no?, hemos puesto toda la energía y toda la esencia de Redondo Brand en cada uno de los productos, pero, bueno, es algo nuevo y lucharemos también por ello, claro. Un saludo enorme para Starlight Occident, que nos hace posible estar aquí nuevamente un año más en un enclave único con nuestros artistas preferidas, hoy Vanessa Martín, que es una de las grandes compositoras, cantantes, autoras del panorama nacional. Muchísimas gracias Starlight por contar un año más conmigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.